Un centenar de personas asistieron a la inauguración de un nuevo centro de negocio de la compañía Keller Williams-Sol en la localidad de Estepona. La responsable del crecimiento del Market Center, Keller Williams-Sol, explicó que su principal objetivo es apoyar a todo el sector inmobiliario local, siguiendo la máxima de que la unión hace la fuerza. Queremos crear una gran familia con el equipo que se está formando en este nuevo centro de negocios. Emprendedores, gente ambiciosa que quiere ser el dueño de su vida y con un espíritu empresarial, serán bien acogidos en nuestra compañía, explicó Liliana Romero. En Keller Williams-Sol, la nueva Market Center en Estepona, se está formando un importante equipo de personas. Para hablarnos de Keller Williams-Sol, no hay nadie mejor que su responsable de crecimiento, Liliana Romero. Me damos la bienvenida, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra apertura oficial de nuestro Market Center en Estepona. Y como acabamos de ver en el video, creo que una imagen, como ha dicho mi compañera Carmen, vale más que mil palabras, pues nos pudimos haber hecho una idea clara de qué es Keller Williams. Por mi parte como responsable de esta oficina de crecimiento en Estepona, comentarles únicamente que mi principal objetivo, junto con mis compañeros John Jessen, coach de productividad, y Suat Abraham, directora administrativa, nuestro principal objetivo en este Market Center es hacer, es crear el mayor número de agentes inmobiliarios en el sector de alto rendimiento. Y aunque hoy estamos presentando oficialmente esta oficina, ya llevamos tres meses trabajando. Somos 18 personas, 18 profesionales a los que de corazón les quiero dar las gracias por haber confiado en nosotros, en este modelo de compañía que cambia vidas. Gracias a ellos. Partiendo de ello, nuestro objetivo es llegar a más de 150 profesionales de alto rendimiento en este Market Center. En Keller Williams tenemos, claro, un tipo de persona que buscamos. Buscamos personas especiales, no nos vale todo el mundo. Buscamos personas que quieran hacer bien las cosas. Buscamos personas honestas, personas con mentalidad de emprendedores, con mentalidad de empresarios. Y aquí, como les dije antes, ya vemos 18 personas con esas cualidades. Pero sobre todo, entre una de ellas, hay una persona que reúne todas esas cualidades con un sobresaliente. Y esa es Eugenia Fernández Martínez. La persona que ha hecho posible que Keller Williams se fije en este Pona y que nosotros podamos tener la oportunidad de crear un Market Center y dar la oportunidad a profesionales ambiciosos, honestos y que quieran hacer las cosas bien para que crezcan con nosotros. De más está decir que las personas que hoy estén aquí y se sientan identificadas con este perfil, están inventadas a unirse a nuestro equipo. Y al equipo de Marbella y al equipo de Málaga, porque ahora mismo somos tres oficinas en la costa de Sol de Keller Williams. ¿Vale? Y muchas gracias, Eugenia, por apostar. Gracias a ella podemos disfrutar de Keller Williams. Y señoras y señores, la buena noticia es que esto acaba de empezar. Gracias. El director de Keller Williams España, Don Leonardo, abrió en 2015 las oficinas centrales de la compañía que tiene su sede en Marbella. En apenas dos años cuenta con más de 200 agentes en las nueve oficinas que han abierto en las ciudades de Marbella, Málaga, Almería, Sevilla, Estepona, Valencia, Tenerife y Madrid. A esta impresionante cifra hay que sumarle cinco nuevas aperturas que se llevarán a cabo en los próximos meses. Esta tarde nos acompaña también el responsable de que Keller Williams haya llegado a España. En el año 2015 se hizo cargo de la concesión de la compañía y fundó en Marbella, eligió un buen lugar, muy cerquita, la sede central de Keller Williams España. Esta persona es Leonardo Kromstedt. Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos un día como hoy. Si estáis aquí es porque sois personas especiales para Eugenia y para todo su equipo, por lo cual sois también personas especiales para vosotros. Es un honor y un placer participar en la inauguración de un market center tan especial. Recuerdo el primer día que hablé con Eugenia, tuve una llamada de teléfono y me impactó una persona por sus valores y fue por teléfono. Tuvo gestos, pequeños gestos, pero los pequeños gestos realmente se conocen las personas. Tuvimos un proceso largo y Eugenia puede corroborarlo si quiere. Largo, no concedemos licencias por conceder, para nosotros lo más importante son las personas. Y realmente nuestra empresa se caracteriza por esto, por las personas. Por contaros rápidamente que Keller Williams realmente es el gigante inmobiliario. Es la mayor empresa inmobiliaria del mundo. Somos ya más de 171.000 agentes en el mundo. No existe empresa con este volumen. La empresa nació en el año 83 en Austin, en Texas. Y hasta el año 2012 no comenzó a salir a otros países. Desde entonces, bueno, ya somos 29 países donde tenemos presencia. Y nosotros, el equipo de Keller Williams España, lo trajimos en el 2015. Realmente hemos crecido mucho. El crecimiento a partir de la base exponencial. Tenemos nueve market centers en España con más de 240 personas. Aquí en Estepona, Eugenia, Marta, Liliana, Suad, John, todo el equipo, el magnífico equipo de 18 personas, van a hacer un gran trabajo. Realmente nos centramos en valores, en hacer las cosas bien, en mucha formación, muchísima formación. Sabemos que para hacer las cosas bien solo se hacen bien cuando uno aprende. Y desde el market center lo que nos dedicamos es enseñar. Muchas gracias a todos y espero que disfruten del día de hoy. Teníamos prevista la asistencia del alcalde, pero hace unos minutos, poco antes de empezar, nos ha pedido que por favor les disculpéis. Un imprevisto de última hora le ha impedido acompañarnos. De todas maneras, me pide que le transmita a Eugenia, por supuesto, la enhorabuena. A todos los asistentes y bueno, no nos queda más que agradecer a todos su asistencia y esperar que pasen una velada agradable compartiendo unas copas con nosotros. Gracias. Hablamos con Leonardo y también una gran clave en esta gran compañía que ha dicho también unas palabras muy emotivas, muy bonitas. Y es que es algo muy especial lo que se está presentando hoy en Estepona, ya una empresa sólida y que también se valora la enseñanza. Que todo el mundo, como nos ha dicho en estas palabras, no es posible que esté aquí. Son solamente personas muy profesionales y me ha encantado, porque lo que necesitamos la Costa del Sol es un equipo de grandes profesionales. Yo conocí a Don Leonardo hace muchos años y me consta que lo es, a usted un poquito menos, pero bueno, encantado. Y de verdad, os doy en primer lugar la más sincera enhorabuena por esta gran empresa que soy ya. ¿Cuántos sois? Bueno, en España somos ya 240 personas. Aquí en Estepona, gracias a Eugenia, pues hace nada tres meses, ellas son 18. Con los tres market centers que tenemos en la Costa del Sol, que están Tomálaga, Marbella y Estepona, somos casi 100. Somos la mayor empresa de Andalucía, con diferencia. Y bueno, sobre todo lo que caracterizamos es el equipo humano, las personas. Es lo más importante, lo que realmente nos preocupamos. A partir de ahí, lo que no se sabe, se aprende. Bueno, hay cosas que me gustaría, por ejemplo, aclarar, ¿no? Porque hay personas que incluso me han llegado a decir que Eugenia es una franquicia, o soy franquiciado y tal. Entonces me gustaría explicar un poquito el concepto de esta empresa a todos los telespectadores y a todo el mundo en general, ¿no? ¿Usted? Pues yo diría que sí, es una franquicia, es una franquicia americana, pero realmente es algo más que una franquicia. Es un centro de negocio que agrupa inmobiliarios, tanto si son independientes, que son profesionales, que van ellos solos, como si son agencias ya montadas con cinco, seis, dos, tres, cuatro personas. Porque Claire Williams lo que nos da es un método de trabajo y una forma de hacer las cosas. Y es como, para mí, es como hacer hamburguesas. Si todo el mundo hace las hamburguesas de la misma manera, cualquier cliente que vaya a McDonald's sabe lo que se va a encontrar. En el sector inmobiliario hacía falta una empresa que agrupara y que diera un servicio como el que ofrece, como el que enseña, Claire Williams, a los asociados. Que ya digo que no son personas independientes, pueden ser equipos de personas que ya están trabajando como agencia inmobiliaria. Y al final las transacciones se hacen entre dos partes. Con lo cual, qué bueno poder hacer una transacción con una persona que trabaja igual que tú y con las mismas formas de hacer las cosas que tú, siempre basada en la honestidad. Yo sé que soy profesional en el sector inmobiliario. ¿En qué momento se encuentra la inmobiliaria en la costa del sur? En el momento, dulce. Hemos pasado unos años horribles. Y bueno, ahora mismo está en el inicio de una nueva era. Esperamos que tres, cuatro, cinco, seis, siete años van a ser espectaculares. Nadie sabe ni cuánto, ni dónde, ni cómo. Hay que ser prudentes. No hay que cometer los mismos errores que se cometeron anteriormente. Consideramos que sobre todo hay que hacerlo bien. Hay que estar basado en valores, en profesionalidad. Y eso simplemente considerará la costa del sur como el enclave turístico mundial como el que es. Para pertenecer a este grupo, a este equipo de Kelly William, ¿qué requisitos necesitamos? Pues hay que ser una persona emprendedora, una persona buena persona y una persona ambiciosa en el mejor sentido. Una persona que no sea conformista y que quiera hacer las cosas de una forma excelente. Personas de calidad. Bueno, en la inmobiliaria también hablamos con muchas personas y tal. Nos hablan del sector, no sé, del piraterismo y tal. ¿Es un requisito la fidelidad ante todo o cuál sería la filosofía? Realmente buenas personas. Sabemos, conocemos muy bien el sector inmobiliario. Desgraciadamente hay unos pocos porque la mayoría de las personas suelen trabajar bien. A veces aún no saben cómo hacerlo bien. Pero ser pirata realmente es una minoría que daña bastante la imagen de nuestra profesión. En nuestra empresa, en Kelly William, realmente buscamos buenas personas, integridad, honestidad, profesionalidad. Si no, lo lanzamos. Ahí no tenemos miramientos de ninguna clase. Y la verdad, si conocéis a nuestro equipo o alguien conoce a nuestro equipo, se destaca por ser buenas personas y muy buenos profesionales. Bueno, siempre está la oferta y la demanda, ¿no? Diríamos que Estepona, que es donde estamos, ¿no? Es un enclave, hoy día turísticamente hablando, porque está subiendo muchísimo y habéis sido muy estrategas. Yo creo que siempre unos profesionales como vosotros hacéis un balance, ¿no? De lo que se puede encontrar en una ciudad, lo que se puede ofrecer y la demanda que pueda haber. ¿Cómo está este balance, ¿no? En Estepona, concretamente, ¿no? Para valorar un poquito lo que es Estepona. En cuanto a viviendas, hay 8.000, 9.000 viviendas en venta. En cuanto a profesionales que puedan trabajar bajo la marca Keller Williams, siempre ellos delante de la marca, pues creo que hay como 2.000 agencias en la Costa del Sol, 10.000 profesionales aproximadamente. O sea, que hay cabida de sobra para que todos nos agrupemos y hagamos fuerza y hagamos las cosas igual. Bueno, yo creo que hay muchas inmobiliarias, pero yo creo que como Keller Williams no hay otra, porque además hacéis profesionales, tenéis clases, hemos visto las instalaciones, preparadísimo todo, muy americano todo. Realmente hay que matizar que no somos competencia de una agencia inmobiliaria tradicional. Somos una especie de asociación para agrupar a todas las agencias inmobiliarias, ya sean unipersonales o equipos de personas. Entonces no se nos puede ver como una competencia, al revés. Se nos puede ver como el sitio que, gracias a Dios, desde mi punto de vista ha llegado, para ayudar al agente inmobiliario, empoderarlo e impulsarlo a un nivel superior. Bueno, de hecho vemos muchas personas dedicadas a la inmobiliaria aquí, con lo cual sé de lo que hablo. Son futuros asociados a Keller Williams. Pues enhorabuena, de verdad, que me han encantado las instalaciones, el funcionamiento y de verdad, mis felicitaciones más sinceras y espero que tengáis un gran éxito y que sigáis ampliando este proyecto a muchos más lugares. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.